Te animaste a ser libre y también a dar libertad Te animaste a elevar Bueno, el tema de hoy es ¿Por qué si soy buena persona sufro? Decirle al lado ¿Por qué me pasa eso? ¿Cuántos son buenos? Mirá ahí la cara que tenés al lado a ver si es bueno o buena mandarina como decía mi abuela Muy bien, vamos a buscar un pasaje Juan capítulo 20, versículo 10 Dice así Los discípulos regresaron a su casa Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles vestidos de blanco Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y otro a los pies ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto Le respondió Apenas dijo esto volvió la mirada Y allí vio a Jesús de pie Aunque no sabía que era él Jesús le dijo ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto Le dijo Señor, si usted se lo ha llevado Dígame dónde lo ha puesto Y yo iré por él María Le dijo Jesús Ella se volvió y exclamó Raboni Que en arameo significa maestro Hasta ahí la lectura Yo te voy a decir dos palabras Hoy te voy a hablar de dos palabras De dos nombres importantes Y vos vas a sanar muchas cosas en esta tarde Sé lo que pasó el martes Sé lo que va a pasar el día de hoy Así que mirá a la persona que tenés al lado Y decile Ajustate el cinturón O el elástico de la bombacha O lo que tengas para ajustar Pero ajustate algo Muy bien Cuando sufrimos ¿Cuántos sufrieron alguna vez? ¿Cuántos están sufriendo ahora? Ahora Bueno Cuando sufrimos Nuestro corazón Necesita consuelo Pero nuestra mente Necesita respuestas Tocarle la cabeza Al de al lado ¿Sí? Y decir Vos necesitas respuestas Y una de las preguntas Que nos hacemos cuando sufrimos Y que es muy común Que no te tenés que sentir culpable Por hacerte esta pregunta Porque todos cuando sufrimos Pasamos por estas preguntas Son como preguntas Obligadas del ser humano Es ¿Por qué si yo soy una buena persona? ¿Por qué si hago bien a los demás? ¿Por qué si nunca me meto En la vida del otro? ¿Por qué si yo trato De darle al otro lo mejor? ¿Por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo ofrendo? ¿Por qué si yo soy generosa con los demás? ¿Por qué me pasa esto Si soy buena persona? O sea Como que parece Que tendría que haber Una ligadura Entre ser bueno Y que te vaya bien Ahora Podemos ser muy buenos Pero hacer cosas no tan buenas ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos son buenos? Ya hay menos manos levantadas Claro Podemos ser buenos Pero hacer las cosas mal ¿Se acuerdan antes Cuando decían El gordo es bueno Es gordo bueno Pero el gordo bueno Había cosas Era muy bueno Pero estaba haciendo cosas mal Porque no se cuidaba el cuerpo Por ejemplo Tal vez como te pase a vos O me pase a mí Somos buenas personas Pero a veces Cometemos errores No nos cuidamos Y por eso nos enfermamos Y entonces después decían ¿Por qué si soy buena me enfermo? ¿Por qué estás haciendo cosas mal? Sos un amor de persona Pero estás haciendo las cosas mal El médico te dice Que no comas sal y comés O no vas al médico Cuando te sentís mal Y de pronto No fuiste Aguantaste Aguantaste los dolores Y después decís De un día para el otro Tengo esta enfermedad Nunca fue de un día para el otro Es que vos no escuchaste O no viste ciertas señales Porque hiciste las cosas mal A pesar de que sos un amor de persona Mirá la persona que tenés al lado Y hacele cara de amor de persona ¿Cómo sería? ¿Cuántos hicieron cosas mal alguna vez? ¿Cuántos hicieron un negocio mal alguna vez? ¿Cuántos se engancharon con un hombre Que después fue un desastre a esa pared? Eso ni lo tengo que preguntar Y me decís Soy buena mujer Yo le di todo amor Puro amor fui con él Pero no fuiste sabia ¿Cuántos están acá? Porque el buen amor es sabio Entonces sos una muy buena mina Y me decís Pero me tocan los malos No te tocan los malos Los elegí vos a los malos Mirá la que tenés al lado Y si le están hablando Pero esto pasa en Mar del Plata Acá no pasa Muy bien Entonces hacemos las cosas mal Y nosotros tenemos como tarea Ser administradores de todo Y yo te hablo todos los jueves Acerca de administrar Nuestro carácter Nuestras emociones Nosotros somos administradores Y somos muy buenos Pero tenemos que aprender A administrar nuestra vida Para que así como somos buenos Las cosas nos salgan bien ¿Cuántos dicen amén por eso? En segundo lugar Somos buenos Pero nos pasan cosas malas Muchas veces Porque las heredamos Decís por herencia Tenemos conductas O modos de vivir Que vivimos en nuestros padres O vimos en aquellos Que nos educaron Y las seguimos repitiendo Por ejemplo Y yo escuchaba Mucha gente Que decía No, nosotros Para las Pascuas Todos los años Hacemos ya como una tradición Esta comida Hacemos este encuentro Nos juntamos Con tales personas Hacemos el huevito De Pascua Todos juntos Son tradiciones Bueno Así también Repetís conductas Que tal vez Son malas conductas Porque te hacen mal Pero como las tenés Por herencia Ni siquiera te las cuestionás Por ejemplo Esa mujer O ese hombre Que viven preocupados Todo el tiempo Por algo Porque en la casa Siempre había preocupación Entonces Vos te enfermás Porque tenés Un estilo De pensar Una manera De pensar Que era la que Tenían en tu casa Cuando eras chica Yo siempre les cuento De una mujer Que gana Gana Mucho dinero Y sin embargo Ella no puede disfrutar Del dinero Y se enferma ¿Por qué se enferma Cuando tiene el dinero? Porque lo tiene Lo gana Lo labura Pero no lo puede disfrutar ¿Por qué? Porque cuando era chica En la casa No había plata Y la preocupación Más grande De la casa Era la plata Entonces Ella dice A ver si todavía Me quedo sin plata Y vuelvo a vivir Lo mismo Que viví en mi infancia Entonces Esa mujer Tenía conductas Negativas Por herencia Digan Por herencia O a veces Sufrimos Hay cosas que sufrimos Porque estamos En un mundo caído Decir mundo caído A través del pecado Son las consecuencias De haber pecado De que el ser humano Ha pecado Esto desde hace mucho Entonces Estamos en un mundo caído Las cosas no están bien En este mundo Entonces Fíjate que interesante Que todos nosotros Por vivir en este mundo caído Sufrimos las consecuencias Vos tenés un tipo Que se alcoholiza Sale con el auto Y mata a alguien Y esa persona Era muy buena La que mató Y sin embargo Tuvo que sufrir Que el otro Estaba alcoholizado Porque estamos En un mundo caído Y vivimos así Vivimos en este mundo No vivimos en otro planeta Vivimos en este mundo Y sufrimos las consecuencias Todo el incendio Que ocurrió en Chile Sacaron como conclusión Que fue un error La mano humana Que hizo esto No fue algo El cielo Vomitó fuego Y se quemó todo Es un juicio de Dios La mano humana Hizo eso Que se quemaran Tantas hectáreas Y que se muriera Tanta gente Estamos en un mundo Digan mundo caído Por eso los desastres Naturales Etcétera Etcétera Los robos La gente Los chicos que se drogan O la gente que se droga Y que salen a matar Y todos Por vivir en este mundo Caído Sufrimos Esas consecuencias A veces Si Dios Nos enseña Ahora Dios No te enseña Mandándote una enfermedad Mandándote un castigo No, no Dios toma una situación Que vos manejaste mal Y Él Usa esa situación Para enseñarte algo No es que Dios Dios es bueno Digan Dios es bueno Y como Dios bueno No puede oponerse A lo que Él es Por eso no puede Mandarte algo malo Dios lo que te manda Siempre es bueno Pero si usa Toma eso Que te está pasando Por un error cometido Por vos O un error cometido Por otro Y entonces Toma esa situación Para trabajar Y enseñarnos algo Hebreos 12.11 Dice Ninguna disciplina Parece agradable Pero luego Digan luego Produce una cosecha De justicia Y de paz Para los que han sido Entrenados Por ella Cuántos fuimos Entrenados Con cosas Que nos pasaron Y las superamos Y dijimos Gracias Dios Porque entendí Y porque aprendí Háganme así Díganme yo Y es así Porque Dios a veces Nos enseña De esa manera Dice Santiago 1.2.3 La prueba de la fe Produce Perseverancia Por ejemplo Cuando vos esperas Algo que no llega Y vos le decís ¿Por qué Señor? Y te enojas con Dios Y ves que eso no llega Pero dice La prueba de la fe Te va a producir Perseverancia Que es lo que más necesitamos Para lograr Todos los otros sueños Que tenemos en nuestro corazón Sin perseverancia No hay manera Y Dios toma Ciertas situaciones Que aunque nosotros Nos enojemos con Él De alguna manera Aprendemos algo Que nos va a servir Para el resto de nuestra vida ¿Cuántos dicen? Amén Porque Dios quiere Que vivamos bien A las personas buenas Nos pasan cosas malas Pero Dios que es bueno Tiene para nosotros Un buen fin Y esas cosas malas Van a producir Buenos resultados Yo te puedo asegurar Que eso malo Que hoy estás viviendo Se venga De donde venga O como venga Ya sea que lo heredaste Ya sea que tomaste Una mala decisión Te equivocaste O estás sufriendo Las consecuencias De errores de otros O Dios te está enseñando algo Dios va a transformar Esa situación Para darte Lo mejor Que Él tiene preparado ¿Cuántos pueden aplaudir Por eso? Gloria a Dios Dice la palabra Él cumplirá Su propósito en mí Él cumplirá Aunque pase cosas malas Él va a cumplir Su propósito en mí Y eso lo podés decir Cuando vos Abrazás el sueño de Dios Cuando abrazás El llamado Que Dios te hace Vos decís Pasé por esto malo Pasé por lo otro malo Ya sea que me equivoqué yo O fue culpa de alguien O no sé qué Pero Dios cumplirá Su propósito en mí ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Por eso A veces no entendemos a Dios ¿Cuántos no entienden A Dios a veces? Hay mucha gente En este lugar Que hoy está enojado Con Dios Tal vez estás enojada Con Dios Que nos están viendo Ahora a través de internet Estás enojado Estás enojada Porque no esperabas Vivir esa crisis No esperabas vivir Esa situación difícil La gente que le ha pasado Una cosa detrás de la otra ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios no frenó? ¿Por qué Dios no hizo un milagro? Y yo te voy a explicar En un minuto ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Cuántos quieren saber eso? Muy bien Hay otra gente Que en realidad Sufre Porque busca sufrir Mira la que tenés al lado Si no Hay gente Que busca sufrir ¿Saben cómo se llama eso? Dolorismo Digan dolorismo ¿Qué es el dolorismo? Consiste en buscar El sufrimiento O complacerse En el sufrimiento Con el pretexto De que Jesús sufrió Y si Jesús sufrió Nosotros vamos a sufrir también Es esa gente Que nunca puede tener paz Es esa gente Que siempre va a buscar Sufrir Aunque sea con una fiesta Pero va a buscar Sufrir en la fiesta Es esa gente Que ya está pensando Que se va a reunir Este fin de semana Con la familia Y qué tema de conversación Polémico Va a traer a la mesa Para pelearse con alguien Y arruinar la fiesta No mires a la persona Que tenés al lado Pero ya lo estuvo pensando Es esa gente Que es creativa Para el dolor Porque siempre encuentra La perfecta excusa Para sufrir por algo Porque si no sufre No vive No, si le va bien No lo disfruta Es como siempre te digo Esa mamá Que ve a la hija Con éxito Y no lo disfruta Pero si la hija Le dice Mamá me voy a divorciar Ay, la madre está feliz La agarra La abraza Hija mía ¿Sí? ¿Por qué? Porque están acostumbradas A relacionarse por el dolor Y no por el éxito Y hay gente Que por eso No tiene nunca éxito En nada Porque no sabe apreciarlo Porque necesita vivir A través del dolor Para después ser víctima Y decir Viste todo lo que yo pasé Viste todo Siempre un problema Detrás del otro Yo mi vida no tiene paz Vos porque siempre estás bien Pero a mí siempre Me viene algo malo Esa gente que dice Está bien Hoy me he puesto bien Chiquitito Pero mañana voy a sufrir A lo loco Porque él Se llama dolorismo Decirle a la que tenés al lado Arrancate el dolorismo De tu vida Y quiero decirte algo acá El mérito de una acción No se mide por lo que cuesta Por lo que sufriste Ay, si sufrió Es porque hizo algo grande Ay, si sufrís acá Allá vas a tener la recompensa El mérito de alguna acción No se mide por lo que cuesta Sino por el amor Con el que lo realizaste Cuánto amor pusiste en eso No cuánto sufriste Para lograrlo Y amor es pasión Cuánta pasión Yo le puse a algo No cuánto sufrí Caminé 350 cuadras Para ir a conseguir El yogur más barato Así las piernas Me quedaron Y te buscás El sufrimiento El dolorismo Bueno, pero Jesús También sufrió En una cruz Pero él sufrió Para que nosotros No tengamos que sufrir No busques El sufrimiento Vienes solo No lo tenés que ir a buscar No, alejate del dolor Y alejate del sufrimiento Hay gente que le encanta Estar metida En medio del dolor Porque así siente que vive Ay, cuando ve a los demás Sufrir Respira profundo Aire fresco Porque el otro Desgraciado Está sufriendo Viste que hay gente Que se pone bien Cuando nosotros sufren ¿Te diste cuenta de eso? Se pone bien Porque está en su salsa Está en su salsa ¿Entendés? Por eso vos tenés que salir Del dolor Vos tenés que salir Del sufrimiento Para poder bendecir a muchos ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Gloria a Dios! Muy bien El otro día La semana pasada Hablé con una mujer Que el marido la golpeaba Se alcoholizaba Y la golpeaba Y ya había pasado varias veces Y me dice Alejandra Le digo ¿Qué querés que pase? Porque yo no le digo Lo que tiene que hacer Yo digo ¿Vos qué querés que pase? Y me dice Yo lo que quiero que pase Es alejarme de él Porque no quiero Que me golpee más Me dejó los brazos marcados La cara marcada Y el espíritu Y el alma marcados Y no quiero que me pase más Y qué más querés que pase Y me dice Yo quiero que conozca al Señor Y se convierta Y me pareció muy bien Porque ella separó Lo que es el sufrimiento De lo que es el amor Ella no asoció amor Con sufrimiento No dijo Me voy a quedar Para que me dé un golpe Pero va a ser un golpe Que después lo va a llevar Al Señor Porque yo le voy No, no Ella separó Dijo Yo no quiero sufrir más esto Pero quiero que conozca al Señor Y eso es amor Cuando vos querés El bien de la otra persona Pero vos te alejás Del sufrimiento Vos no querés sufrir Vos querés el bien De tus hijos Pero vos no te metés En el dolor de ellos Vos lo mirás desde afuera Para poder bendecirlos Entonces Ojo El otro día Una mamá nos contaba El martes pasado No sé si hoy está Que dice que le lavaba La ropa al hijo Y el hijo siempre decía Que era una inútil Porque le lavaba mal la ropa Y ella decía Y es verdad Porque soy un desastre Porque destiño las cosas ¿Cuántas le pasó eso? A mí todos los días Mete las cosas ¿Sí o no? ¿Cuántas toallas Desteñidas Sábanas Con un manchón rojo Que no sé Porque pusiste el pantalón rojo Te pasa Pero por eso No sos una inútil Porque vos sos buena En lo que te gusta hacer ¿Sí o no? ¿A cuántas le gusta Lavar ropa? Te mandamos toda la ropa A vos Acá Está bueno Puedes ganar plata con eso Claro que sí Entonces vos sos buena En lo que sabés hacer En lo que te gusta hacer Sos buena Y entonces le decía Sos una inútil Y obviamente Todas acá le respondimos Decirle a tu hijo Que la lave él la ropa Cuando le pregunté los años Me dice 29 años Tiene el nene 29 Viene acá la iglesia Y ella pobre Me leía un pasaje bíblico Que leyó Compartiendo los pasajes Y me leyó un pasaje Donde ella sentía Que la humillación esa Le servía a ella Para ser mejor Y le dije No porque Dios nunca viene Con su palabra A humillarte Ni a destruirte Dios viene a darte vida Viene a levantarte Entonces le dijimos Manda a tu hijo A que se lave la ropa solo Así se va a dar cuenta De lo que es lavar la ropa ¿Cuántos están acá? Codiá la que tenés al lado Entonces decir No Decirle al lado No busques sufrir Separá amor de sufrimiento Amor no está unido a sufrimiento Sino al amor A la pasión que pongas En lo que haces No es sufrir Ahora Hay una pregunta Que todos nos hacemos Cuando pasamos por sufrimiento ¿Por qué Dios no frena el mal? ¿Por qué Dios no hizo un milagro? ¿Por qué esa persona se murió? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me fue mal en este negocio? ¿Por qué tuve que cerrar No sé Mi empresa? ¿Por qué con mis hijos pasó esto? ¿Por qué mis hijos se drogan? ¿Por qué Dios no hizo un milagro? Y evitó O evita que ocurra eso En primer lugar Levantá la mano y decí Dios no promueve el mal Y eso es muy importante Porque a veces en nuestros discursos Sin darnos cuenta Todos digo Todos Ellos desde acá también Sin darnos cuenta Decimos que Dios se lo llevó Dios mandó la muerte Dios te mandó la enfermedad Dios no te manda lo malo Porque Él es Bueno ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es Bueno Y no hay compatibilidad Entre lo bueno y lo malo Dios no puede negarse a sí mismo No puede mandarte algo malo Cuando su carácter es bondad Diga bondad Entonces Dios no lo promueve Que a veces tome ese mal Lo use Es distinto Porque aprendemos algo Porque Él lo va a transformar En algo bueno Obviamente que sí Pero Dios no lo promueve Dios no promueve el mal En segundo lugar ¿Por qué Dios no destruye el mal? ¿Para qué está el mal en este mundo? ¿Por qué si Él es poderoso No destruye el mal? Y esta es otra de las tantas preguntas Que nos hacemos Porque si Él destruye el mal Estaría destruyendo la libertad Con la que nos creó Dios nos creó a los seres humanos Con libertad Para elegir y para decidir Para elegir creer en Él O no creer en Él Para elegir hacer el bien O para elegir hacer el mal Y hay gente que elige hacer bien Y hay gente que elige hacer mal ¿O usted cree que el malo es malo porque sí? El malo es malo porque un día Tuvo la oportunidad De elegir entre hacer bien y hacer mal Y prefirió elegir hacer mal ¿Cuántos de ustedes alguna vez eligieron hacer mal? Levánteme la mano ¿Sí o no? ¿Cuántos eligieron chusmear de alguien alguna vez? Y destruirlo con la boca Levánteme la mano Vos podías elegir no hacerlo Pero elegiste hacer el mal Dios le dice al pueblo Elijan la bendición O la maldición Yo les aconsejo la bendición Pero ustedes los he creado Con tanta libertad Que pueden elegir Esa persona que mata Que roba Que destruye Que engaña Esa gente está eligiendo cada día Hacer mal a la humanidad Es una elección Y Dios dice Yo no me puedo contraponer A lo que yo les di Porque si yo quito el mal No va a haber posibilidad de elegir Y ustedes van a dejar de ser libres Y Dios lo que más valora de nosotros Justamente Es esa libertad Porque Él ama cuando podemos elegir Y cuando lo elegimos a Él Él es feliz Y nosotros también ¿Cuántos dicen amén por eso? Por último A veces Dios libera a alguna persona De un sufrimiento Suelta un milagro Y vos te sanaste instantáneamente O recuperás lo económico que habías perdido Viene alguien y te da una buena noticia Y de pronto todo lo malo Se transforma en una bendición Dios a veces libera a algunas personas De algún sufrimiento Y a otras mediante ese sufrimiento A algunas las libra No tenés que pasar por eso Pero a otras las libera Mediante el sufrimiento Y yo contaba el martes El caso de una mujer Que siempre se quejaba de su cuerpo No le gustaba su cuerpo Siempre se veía mal Se criticaba Maldecía su cuerpo Cuando hablamos más de nuestro cuerpo De nuestra cara De lo que sea Estamos maldiciendo Y entonces usaba su boca Para maldecir su cuerpo Hasta que un día se enfermó Y cuando ella se enfermó Descubrió Que no había nada más lindo en la vida Que tener un cuerpo sano Todo lo demás estético Se fue a un costado Porque ella sentía Sabía Y había aprendido Ahora No es que Dios le mandó Una enfermedad Para que aprenda Ella maldijo su cuerpo Y descuidó su cuerpo Y ese cuerpo Se terminó enfermando Ahora Dios Ahora Dios tomó Esa experiencia Que ella Ese daño Que ella se hizo a sí misma Para mostrarle Que tenía un cuerpo maravilloso Con el que Dios La había creado Y lo más lindo Era que fuera saludable Y esa mujer Pasando por esa situación Fue libre Porque antes Cuando tenía el cuerpo sano Era esclava de su cuerpo Porque no lo disfrutaba Y después Cuando vino la enfermedad Ella fue esclava De la enfermedad Así que cuando ella entendió Que no había nada más lindo En ella Que el cuerpo Que Dios le había dado Estuviera como estuviera Sano Obviamente Ahí ella fue libre De su propio cuerpo Nunca más Su cuerpo Fue una cárcel ¿Cuántos dicen amén por eso? A veces Dios te libera Y a veces te libera Mediante el sufrimiento ¿Cuántas cosas entendemos Cuando estamos pasando Por situaciones difíciles? Que no las entendemos antes Que tal vez Dios Te las enseñó Un montón de veces Vos viniste acá Las escuchaste desde acá Y dijiste Sí, amén, amén Pero no las entendiste Pero cuando viviste Una situación negativa No porque Dios La haya mandado Sino porque el error Fue tuyo Ahí entonces Realmente entendés Lo que te estábamos hablando O sea Mediante ese sufrimiento Descubrís Lo que es bueno Dios administra Lo malo que nos pasa Siempre para llevarnos A un nivel De vida mejor ¿Y sabe cuál es Ese nivel de vida mejor? Dar y compartir Digan Dar Y compartir Otra vez Dar Y compartir Dale otra vez Más fuerte Cuando vos llegás Al nivel De dar y compartir Es que llegaste Al máximo nivel Al que Dios quiere Que llegues Cuando vos decís Yo puedo dar Y puedo compartir Por eso tenés que darle Sentido al dolor Tenés que darle Sentido A tu dolor Transformar Tu dolor En una fuente De bendición Ahí esa persona Llegó al máximo Nivel de su vida Cuando dice Yo sufrí O estoy sufriendo Pero yo no voy A dejar este dolor Acá Yo lo voy a transformar En una fuente Para que sea De bendición Para muchos Esto que yo pasé Yo voy a bendecir A otros Voy a ayudar A otros Voy a hacer Que todo mi dolor Se transforme En una fuente De donde otros Beban Y saquen bendición Yo quiero decirte Que a veces Viene el sufrimiento Que no lo queremos Que nos enojamos Con Dios Pero lo peor Que te puede pasar Es frente al sufrimiento Quedarte quieto Hacerte todas Las preguntas Hacételas Pero si vos Hace años Que te seguís Haciendo preguntas Y nunca tenés respuesta Es porque no pasaste Al próximo nivel El próximo nivel Ese error Que yo cometí Que me llevó Al sufrimiento Ahora se va a transformar En una bendición Para muchos Ese dolor Que yo sufrí Por causa de otros Que estaban ahí Porque yo estoy viviendo En este mundo Ahora Se va a transformar En una bendición De muchos Vos tenés Un testimonio De vida De sufrimiento De dolor Que se va a transformar En una fuente De bendición Para muchos ¿Cuántos dices Dame por eso? Compartir Y dar Compartir Y dar Levantala dos manos Y decir Voy a compartir Y voy a dar En una de esas fotos Había una mujer Que le hice una nota Que seguro La vamos a ver La semana que viene Que me contaba Que ella sufrió mucho Cuando el marido Quedó sordo Y dice Mi marido Quedó sordo Y se arruinó Se vino a pique En nuestra vida Primero Porque él Económicamente Ya no podía hacer nada No podía ir más Trabajar Lo echaron del trabajo En segundo lugar Porque nuestra comunicación Como pareja Cambió Yo le tenía que gritar Él no escuchaba nada No podíamos hablar Como hablábamos antes Y dice Yo estaba desesperada Caí en depresión No sabía qué hacer Hasta que dice Un día Ella despertó Porque viste Hay cosas que te despiertan En la vida Y lo mandó a laburar Al marido Estuvo buenísimo Le dijo Ella vende los productos Y dijo Vas a ir a venderlos Pero el marido Dice Yo no sé Cómo me voy a comunicar Cómo voy a hacer Y entonces le dijo Vos salí Y lo mandó Con su bolsita A vender Y dice que ella Lo miraba por la ventana Cuando dobla Y dice Cómo va a ser Cómo va a ser Y dice que el hombre Vino contento ese día Porque lo había logrado Sacó recursos De donde no imaginaba Que tenía Y lo logró Logró vender Ahora están juntos En la empresa Y venden Y demás Y ella me dice Y yo Me dice Yo sé que vos sos Alejandra Estamateas Que me estás haciendo la nota Pero yo no te veo bien No te distingo Le digo Le pasa mucho No te preocupes No te estoy bien Te veo nublado Pero sin embargo Yo sigo adelante He aprendido La manera de manejarme A pesar de que no veo bien Y eso es Poder levantarse del dolor Dejar de hacerse Tantas preguntas Que está bien Lo tenés que hacer Tenés que hacer El tiempo de duelo Está bien Porque a todos nos pasa Pero llega un momento Que tenés que accionar Y decir Yo tengo que pasar A un nuevo nivel Esto estuvo mal Esto fue injusto Me dio mucha bronca No entiendo por qué Y a veces también Decir Dios No entiendo No entiendo Por qué no me liberaste De esto Y cuando vos le decís A Dios No entiendo Por qué no me liberaste Pero tengo que levantarme De esta situación Reconocés Que Dios es el Señor Reconocés Que Dios Que hay cosas Que no vamos a entender Nunca Pero Dios Es nuestro Señor Y si Él Nos está llevando Por algún camino Es porque siempre Vamos a terminar Bendecidos ¿Cuántos dicen Amén por eso? Siempre Vas a terminar Bendecido Cuando estábamos En Bariloche Antes de volvernos Yo quería ver Desde el hotel Se veía un lago Maravilloso Y yo quería bajar Y quería ver Estar cerca del lago Porque era Era pacífico Tranquilo Relindo Y entonces había Unas escaleras de madera Que bajaban por toda la montaña Muchísimos escalones Muchísimos Y entonces empezamos A bajarlos Y yo decía No veo nada No veo nada ¿Llevará estas escaleras Al lago? Me parece que no Me parece que nos Equivocamos de camino Y mientras bajaba Pensaba Me parece que nos Equivocamos de camino No voy a ver el lago Voy a llegar ¿Para qué habré hecho Todo este esfuerzo Este sacrificio De bajar todo ¿Por qué no me quedé En el hotel? Todo eso Pero cuando pisé El último escalón Bajé el último escalón Detrás de los árboles Estaba el lago Y así a veces Nos parece la vida ¿No? A veces parece que Estamos a punto De lograr algo Pero no lo vemos A veces Estamos haciendo Un gran esfuerzo En la vida Pero parece que No llegamos a ningún lugar Pero yo te puedo asegurar Que Dios es el diseñador De tu vida Y de la mía Y si es el diseñador Vos vas a llegar A destino Vos vas a ver Ese lago Vos vas a ver Ese sueño Que hace tanto tiempo Querés ver Pasarás por dificultades A veces parece que Vas perdiendo la fe A veces parece que Del otro lado A pesar del esfuerzo No hay nada Y decís ¿Para qué me sigo esforzando? Si las cosas me van peor Pero Dios Es nuestro diseñador Y yo te puedo asegurar Que mientras vayas Camino al sueño Cuando llegues Al final de ese camino Vas a encontrar Lo que tanto Le pediste a Dios Esa sanidad Esa bendición Esa bendición material Esa bendición familiar Lo vas a encontrar Porque Dios Es el diseñador De cosas buenas Para nuestra vida ¿Cuántos pueden Aplaudir en esta tarde? Siempre llegamos A destino Con él Siempre llegamos A destino Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto Mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Te imparte El Espíritu Santo Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto Mis manos Cuando levanto Mis manos Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Te doy las gracias Te doy las gracias Señor Cuando levanto Mis manos Sos el Señor De nuestra vida Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto Cuando levanto Mis manos Mis cargas se van Te las dejo Señor Te las dejo Te entrego Mis cargas Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto Mis manos Y termino Con el pasaje Que te leía Al principio Jesús Hacía dos días Que ya estaba muerto Y las mujeres Dicen que María Magdalena María Se acercaron a la tumba Para ungir el cuerpo Algunos dicen Que esa unción Era para embalsamar El cuerpo Y cuando entran A la tumba No lo ven a Jesús Y María Magdalena Se desespera Se pone a llorar Porque dice Robaron el cuerpo Del maestro Robaron el cuerpo De Jesús Y estaba desesperada Y unos ángeles Le dicen Que buscas Y de pronto Aparece Jesús Y ella no lo reconoce Porque a veces No podemos reconocer Que Jesús Siempre está al lado nuestro En los momentos buenos Y en los malos Hay gente que cree Que cuando sufre Es porque Dios Lo está castigando Y se fue Se alejó Se dio vuelta la cara Y no quiere saber Nada más con vos Dios siempre quiere Saber con nosotros Dios siempre quiere Que sepamos Que Él está Pero María Magdalena No se da cuenta Que estaba Jesús Y Jesús le dice ¿Qué te pasa? ¿A quién estás buscando? Y en un momento Jesús la mira Y le dice María María Y cuando María Escuchó su nombre Dice que algo Se despertó Dentro de ella Reconoció la voz Reconoció la voz Y no solo Reconoció la voz Reconoció el amor Que venía solamente De su maestro querido Y ella Me imagino Que se habrá Colgado de los hombros De él Y le dijo Raboni Maestro querido Sos vos Ese es el gran amor Del Señor Que nos llama A cada uno De nosotros Por nuestro nombre A cada uno De nosotros Nos identifica ¿Cómo no vas a ver El dolor que estás pasando? ¿Cómo no vas a sufrir Con vos el dolor Que estás sintiendo? Él sabe Lo que es el sufrimiento Él sabe Lo que es el dolor Pero él te llama Por tu nombre Aún en el momento De mayor dificultad Él suelta tu nombre Y ahí es cuando Despertás Al amor loco Que Dios nos tiene Porque es un amor loco Él se identifica Él te identifica Y vos podés entonces Abrazarte Y saber Y reconocer Que él Es el maestro Querido Y si estás De su mano Vas a llegar Al mejor destino De tu vida ¡Santo! Levanta tus manos Al cielo Él te llama Por tu nombre Él te llama Es el maestro Querido Él sabe Cómo te conduce Por el camino De la vida El fuego Cuando levanto Mis manos Mis ganas se van Nuevas fuerzas Dios te va a hacer vivir Algo Mucho más grande Que el dolor Más grande Que hayas experimentado Hasta el día de hoy Esta es promesa Para tu vida Dios te va a hacer vivir Algo Más grande Algo lindo Más grande Que el mayor dolor Que hayas experimentado A lo largo De tu vida Prepárate Prepárate para eso Porque dice Yo sé los planes Que tengo para ustedes Planes de bien Y no de mal Aplaudí bien fuerte Al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Yo sé Yo sé los planes Yo sé los planes Yo sé los planes Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantarte Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Juego de Dios Juego de Dios El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Hoy vamos a orar Pero antes Para vos ¿Cuánto están pasando ahora Por dolor? Y estás acá Estás pasando por dolor Y estás acá Y eso habla mucho De tu fe Eso habla mucho De que reconoces A Dios como tu Señor Dice que una vez Había una mujer Que quedó Por un accidente Quedó en silla de ruedas Y dice que todas Sus amigas Oraban Para que Dios Hiciera un milagro Y se levantara De esa silla Y pasaba el tiempo Y no se levantaba De la silla Entonces una de las amigas Entre comillas Dijo Es que no tiene fe Para ser sanada Porque si tuviera fe Ya estaría sanada Con las oraciones Que le hicimos Y la mujer En la silla de ruedas Le dijo Vos no tenés La suficiente fe Para estar sentada En esta silla Porque ella A pesar de estar sentada En la silla Ella seguía honrando Amando Y sirviendo al Señor Hay que tener fe Fuerte Y hay gente Que le tiene miedo A esas cosas Porque tienen miedo De no tener fe Pero hoy vos Estás en este lugar Pasando tal vez Por la situación Más difícil De tu vida Nos estás viendo A través de internet Pasando lo peor Que pudiste haber pasado En tu vida Pero estás buscando De Dios Y si estás buscando De Dios Tu fe es fuerte No te preocupes Es el diseñador De tu vida Y como diseñador Te va a llevar A buen destino Dale un aplauso De esos Aplausos bendecidos Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levantamos nuestras manos El Señor bendice El Señor desciende Y hace milagros El Señor que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Una vez más Una vez más Cuando levanto mis manos Hay una presencia Y un fuego Que hoy está bendiciendo Cuando levanto mis manos Hoy te llama por tu nombre El Señor Y te bendice Te llama por tu nombre Y vos respondele Maestro amado Maestro querido Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible No levanto mis manos Hoy vamos a orar Pero vamos a hacer lo siguiente Hoy tal vez Tengas que venir acá adelante Porque estás Muy enojado O muy enojada Con Dios Dios no tiene problemas En que te enojes con Él Porque lo seguís reconociendo Dios no tiene problemas En que le hagas preguntas Así que si vos hoy estás enojado O enojada con Dios Vení acá adelante Porque vamos a orar Porque Dios hay algo Que está haciendo en tu vida Que nosotros no sabemos Tal vez no lo sepas nunca Tal vez nunca te dé una explicación Pero ese es el señorío De Dios en nuestra vida Y lo que no entiendas ahora Lo vas a entender después Yo no sé cuándo Pero lo vas a entender Esa es una promesa de Dios Tal vez hoy tengas que venir acá A escuchar tu nombre Porque hasta ahora No te diste cuenta Que en medio de ese sufrimiento El Señor Jesús está a tu lado Y te está tomando de la mano Y guiándote Parece todo oscuro Pero Él te está tomando de la mano Para sacarte a la luz Que va a ser dentro de poco Y vos decís Pero ya pasó tiempo Y el Señor dice Pero estamos caminando juntos Estás conmigo Estás conmigo Y tal vez hoy tengas que escuchar tu nombre Para abrazarte a Él Y decirle Maestro querido Tal vez hoy tengas que venir acá Para reconocer que hay cosas Que aunque sos buena persona Estás haciendo mal Y las tenés que cambiar Porque Dios quiere que también Tengas esa sabiduría Para cambiar aquello Que estás haciendo mal Y está bueno reconocerlo Porque eso habla de la humildad Cuando uno reconoce Lo que está haciendo mal Así que yo les voy a pedir Que vengan acá adelante Y vamos a adorar Mientras vos te vas acercando Y luego las pastoras Lo único que van a hacer Escúchenme pastoras Es abrazar No van a orar Yo sé que a ustedes se les va Cuando están ahí con la gente Quieren decirle una palabra Quieren orar Pero somos muchísimos Y el Espíritu Santo Tanto el martes como hoy Me dijo de hacer eso solamente El abrazo Ese abrazo es El abrazo que vos le podés dar A Jesús O que Jesús te va a dar a vos Donde siempre te llama Por tu nombre Hay dolor Hay sufrimiento Todos lo pasamos Tal vez enojo y bronca Claro que sí Pero hoy el Señor A través de las pastoras Te va a dar ese abrazo Que tanto estás necesitando Sabés Vas a llegar a destino A un buen destino Dios no tiene planes malos para vos Si alguien te dijo eso Se equivocó Dios siempre tiene buenas cosas Para tu vida Dios te va a dar lo mejor Se sufre Parece que la cosa no aparece No viene Pero Dios te dice Agárrate de mi mano Te voy a llevar A lo mejor Amén Vamos a abrazar pastoras Solo un abrazo